quiero compartirles este recurso que vengo usando ya hace muchos años el cual me ha servido para tocar ciertos géneros a cada uno hay que darle cierto color y pues no estar limitado a a lo mejor a ponerte la plumilla en la boca o en la rodilla o en el amplificador o donde sea entonces yo la pongo entre el dedo índice y el dedo medio así nada más como si está no está así que pues me ha servido mucho para poder tocar ciertas ciertos géneros como les dije sin estar limitado a tocar tónicas y terceras por ejemplo y otra vez la plumilla así que pues nada espero que les sirva lo compartan y pues nada más así ponerla aquí en el dedo índice dedo medio estuviera así para agarrarla y esconderla saludos no 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 Gracias.